Les tenemos un invitado muy especial que obviamente para nosotros nos llena de mucho orgullo y se trata nada más y nada menos que de Wilker Fariñez, el portero del Avinotinto Sub-20, uno de las grandes figuras que ha tenido este subultimo sudamericano y de los pilares de esta selección que logró ese objetivo tan importante para todo el país. Wilker, antes que todo, muy buenas tardes hermano, gracias por atendernos la comunicación y bueno, los micrófonos de Sport 96.7 FM están abiertos para que saludes a toda la fanaticada del fútbol nacional. Buenas tardes mi pana, bueno, para mí es un placer estar aquí con ustedes y darle esta oportunidad para hablar del país. Wilker, ante que todo obviamente, bueno, felicitarte por este gran logro. Para nosotros sin duda fuiste el mejor arquero del torneo, más allá de que las premiaciones hayan dicho todo lo contrario y ojo que no lo decimos por un tema de nacionalismo, sino que realmente lo pensamos así. Fuiste la valla menos vencida y más allá de las vallas es las actuaciones, unas grandes actuaciones que tuviste en cada uno de los partidos, siendo para mí pilar en muchos de ellos. Ahora justamente con respecto a la condición de arquero y teniendo a Rafael Dudamel como un exportero con tanta experiencia en la selección nacional, ¿contigo ha tenido una condición distinta a la hora de las veces que te ha tocado ser dirigido por él o en este mismo sudamericano? ¿Sentías que había un cuidado específico contigo, una atención distinta contigo o era igual para todo el grupo? No, no, creo que con el grupo, a través de su motivación, creo que alentaba y motivaba, ¿no? Tanto él como todo su cuerpo técnico ayudaba para tratar de mantenernos tranquilos, con la mente tranquila, para poder afrontar un nuevo partido, a pesar de el resultado anterior, a haber ganado, haber perdido, haber empatado, siempre te trataba de decir que era un nuevo partido, pero una nueva batalla, la cual tenías que afrontar de buena manera. Wilker, desde que diste tus primeros pasos en la selección absoluta, para muchos fue muy sorpresivo, ya incluso en la era de Chita San Vicente. Luego, obviamente, cuando llegaste al Caracas Fútbol Club, tomando el arco como titular, un jugador incluso hasta, creo que con 17 años, es cuando debutes en el Caracas, no sé si todavía habías cumplido los 18. Luego, obviamente, toda la continuidad que tuviste, tanto en la selección sub-20 como en el mismo Caracas Fútbol Club, nos fueron dando actuaciones, en lo cual nos llamó particularmente tu personalidad. Sí, algo que rescatar de Wilker Fariña es la personalidad que tienes bajo el arco. Por ahí, incluso, muchos comparan algunas actitudes que tienes con las que caracterizan a Reni Vega. Ahora, en tu experiencia, en tu formación, ¿tuviste algún arquero hacia el cual seguías, o el propio Reni, en algún momento coincidieron en Caracas? ¿Alguien aquí veía que copiaba este tipo de gestos, o es algo que ya es propio del propio Wilker, valga la redundancia? No, bueno, creo que tuve, claro, que tuve que aprender mucho de arqueros importantes, tanto en Venezuela como a nivel mundial. Reni Vega era uno de los que más aprendía. Estuve con él, gracias a Dios. Y aprendí mucho de él, pero siempre he tratado de tener mi propio estilo, mi propia personalidad, ayudando y escuchando consejos de jugadores de experiencia, tanto como jugadores como de cada entrenador, de cada persona que me da ese consejito para poder hacerlo bien. Sí, porque muchos incluso nos dicen que das tanta seguridad que a ellos les da nerviosismo, ¿no? Era parte de lo que decían en las transmisiones cuando llevábamos los partidos, y es algo un poco redundante, pero es que realmente también en momentos sentíamos esa sensación, ¿no? De ese tipo de características que te conforman cuando estabas bajo los tres palos, que, bueno, hacen de ti un portero sin duda, bueno, fundamental para la selección. Y es que esas mismas actuaciones que generan seguridad a muchos les generan nerviosismo, pero es algo con lo cual, desde que iniciaste como arquero, lo has demostrado y me parece que, como lo has dicho, es algo propio, ¿no?, que has adaptado. Sí, bueno, te hablaba de esa tranquilidad que nos permitían. Esa tranquilidad te ayuda mucho para afrontar un nuevo partido. Es una tranquilidad que no llega al relajamiento, sino al estar preparado, al estar alerta, estar atento para poder hacer las cosas bien. Creo que eso es muy importante ahorita para el fútbol. Wilker, ¿es esto siempre así o depende mucho de la defensa que tengas contigo? No, creo que todo el equipo tiene que trabajar para eso. Depende de todo el equipo, de cómo se trabaja, de cómo nos mantenemos trabajando el día a día, de la actitud sobre todo, para poder enfrentar un nuevo partido. Creo que hoy en día todos somos responsables de tener el arco menos vencido y quiero felicitarlos a todos ellos por su gran trabajo. Wilker, ya metiéndonos de lleno en el sudamericano, hay una jugada comenzando justamente el torneo, los primeros encuentros, que, bueno, nos llenó de mucho nervio al momento que fue sentenciada, pero una vez fue muy bien atajada por tu mano derecha. Hablo obviamente del penal ante la selección de Uruguay. Creo que también pudo haber marcado un ante y un después, porque pudo haber sido incluso una derrota para Venezuela. Dependió mucho de ti para que no fuese así. Ahora, en la jugada específica del penal, por la forma incluso como lo detienes, quedándote y aguantando prácticamente hasta lo último, nos dio por ahí la posibilidad o el pensar de que estudiaste al rival, de que estudiaste al pateador, o fue un instinto natural de quedarte ahí bajo los tres palos, aguantar hasta lo último? No, sí, bueno, creo que se habían estudiado muy bien los rivales, estudiamos muy bien. Este, ya por ahí sabíamos que podía patear a un lado, lo del apinchar, no estaba muy claro, pero gracias a Dios me tiré y estaba en el momento exacto para poder atajar la pelota y gracias a Dios no fue gol. ¿Cuándo se dieron cuenta, Wilker, que ya estaban para el objetivo? ¿Cuándo se dieron cuenta que el torneo les daba los números y el rendimiento para lograr llegar al Mundial? ¿En qué partido específicamente o en qué momento asumiste y dijiste no, listo, esto no nos quita nadie? No, bueno, desde el primer entrenamiento que tuvimos, estamos mentalizados en que teníamos que ser mundialistas, ese era nuestro sueño, esa era nuestra ilusión. Para nosotros, el Mundialista tuvimos que trabajar muy fuerte, ya no quedar en el Mundial iba a ser un fracaso. Trabajamos para ser mundialistas, para ser campeón, y creo que no se logró el objetivo que era ser campeón, pero sí ser mundialistas, ¿no? Por ahí nosotros ya sabíamos que íbamos a quedar, que estábamos mundialistas cuando el partido contra Argentina, ya cuando pitaron ya sabíamos que era mundialista, creo que al final por ahí nos costó un poco, unos detallitos que no iremos teniendo en los últimos partidos, pero tratamos de corregirlo lo más rápido posible, y en el segundo tiempo entramos de la mejor manera, con mejor actitud, y logramos el objetivo que es ser mundialista. Y obviamente lo celebramos todos. Wilker, tuviste muchas intervenciones muy importantes durante el Sudamericano. ¿Con cuál específica tú te quedas? ¿Hubo una atajada en específico? ¿Qué tú dijiste, oye, la verdad, me pasé, me excedí, me la comí en esta? Porque yo sí tengo algunas, y muchos también, ¿eh? No, 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 creo que todos fueron importantes, todas las que tuve que intervenir, creo que fueron importantes para ayudar al equipo, para poder mantener algo en cero, para poder tratar de que mi equipo no pasara por ahí con riesgo. Nosotros siempre tratamos de seguir manteniendo la valla menos vencida, y empezar desde el cero, no, para poder realizar ese envío anímico al equipo. Si no me equivoco, es contra Perú, que tuviste una ocasión donde, si no, también me equivoco, es William Velázquez o Joshua Mejía, que te la desvían, y tuviste una reacción realmente felina con mano izquierda. Corrime, si me equivoco, fue el partido entre Perú, que la verdad... Colombia. Bueno, la verdad fue una atajada impresionante, que todavía cuando la repetí, la repetí, decía, oye, no la quiero repetir más porque puede entrar la pelota. Fue una atajada impresionante. Esa no la destaca, no la tienes allí en mente como una de las mejores de tu carrera hasta ahora. No, sí, sí, creo que esa fue muy importante. Por ahí le agradezco también a todo el cuerpo técnico que me ayudaba, y en especial a Vicente Rosales, que me trabaja mucho la reacción, la agilidad. Creo que por ahí es un factor importante para poder seguirlo trabajando. Yo como arquero trabajo mucho eso, mucha agilidad, mucha reacción, y gracias a Dios en el partido está en el momento exacto para poder ser la pelota. Justamente eso te iba a preguntar también, respecto a esa jugada que fue para mí una de las más llamativas de todas las intervenciones que tuviste. ¿Fue una acción mera de reacción? ¿O sí tuviste la oportunidad de verla antes incluso? Porque fue tan cerca y tan fuerte el remate que prácticamente fue colocar la mano y algo realmente felino. Sí, bueno, creo que estaba en el punto exacto donde iba la pelota, por ahí medio la vi, pero ya cuando la tenía en las manos, y gracias a Dios, como te dije, estaba en el momento exacto para poder sacarla. Wilker, desde que dijimos, anunciamos en las redes sociales, y ya lo vas a ver dentro de un rato, te vamos a estar etiquetando en las publicaciones, que vamos a ir contigo al aire. La gente mucho preguntaba sobre tu actualidad. ¿Qué va a pasar contigo? Es cierto que hay ofertas, es cierto por ahí que de Argentina, de otras tienes algunas ofertas, ya tienes algo concreto. ¿Qué va a pasar con la carrera de Wilker Fariñas de aquí hasta que comience el Mundial? ¿Te quedas en Caracas? ¿Te vas al exterior? ¿Qué pasa con Wilker? Bueno, yo en este momento continúo con el Caracas, todavía no tengo nada concreto, no sé, no he escuchado de algún equipo, ahorita mi continuidad sigue con el Caracas, ya próximamente tenemos un partido importante, Dios quiera, tengan la oportunidad de debutar con también un gran seleccionador y un gran técnico como Hernán Elcheza San Vicente. Entonces, nada, no tengo nada concreto. No hay nada concreto entonces. Hablaste de Chita, bueno, Chita obviamente me imagino que te va a generar mucha confianza porque fue uno de los, bueno, fue el técnico que te llegó a la selección absoluta. Me acuerdo también cuando Gilberto Angelucci era el preparador del Quero, conversábamos con él y siempre hacía énfasis en ti y decía, se van a acordar de mí, se van a acordar de mí lo que va a hacer este muchacho, la actitud que tiene este muchacho es increíble y todos decíamos, pero oye, con 17 años este niño está jugando ya, va a jugar una Copa América, está en la convocatoria, está con la selección absoluta y bueno, al final tuvieron la razón, veían entrenar todos los días y a eso se referían. Ahora Wilker, viene en partido entre Venezuela y Perú por la eliminatoria hacia Rusia 2018 el 23 de marzo en Maturín. ¿Les han comentado algo a ustedes respecto a esa convocatoria? ¿Se van a contar con alguno de ustedes para la convocatoria absoluta? ¿Están pensando por allí darle un poco más de continuidad de acuerdo a lo que se viene, a la preparación que se viene o aún no les han comentado nada? No, bueno, por ahí se habló mucho de que estiéramos enfocados, estiéramos trabajando en nuestro equipo fuerte, igual ya los que se reincorporaron a los equipos estarán trabajando para poder traernos de aquí a lo que venga, esa fecha FIFA. Todos estarán ya al día y esperarnos la nueva convocatoria mediante la mayoría o algunos que estuvieran en la experiencia en sus 20 y puedan hacerlo de la mejor manera, bienvenido sea para poder aportarnos esa experiencia con tan grandes jugadores que a nivel del fútbol mundial creo que te aportó mucho. Bueno, Wilker, y la última para despedirte, hermano, y agradecerte la comunicación. ¿A quién quieres dedicar a este sudamericano? Me imagino que allá los he hecho de forma interna, privada, pero quisiéramos públicamente conocer a quién Wilker le dedica esta clasificación al mundial, estas actuaciones tan importantes con la selección. Me imagino que a la familia o a, ¿por qué no? ¿Algún ser querido también allí que quieres especificar? No, bueno, primero que nada Dios porque siempre nos ha mantenido con salud y nos ha ayudado a lograr este ejercicio tan importante a mi familia y a Venezuela. Siempre nuestra motivación era nuestra familia, Dios y Venezuela para poderle dar esa alegría al país que no estamos pasando por un momento tan fácil y que nunca se pierda la esperanza. Bueno, Wilker, ahora sí, hermano, agradecerte la comunicación. La verdad es un gusto y un placer siempre conversar contigo desde acá, desde Sport96.7 FM. Te enviamos un saludo enorme. No los vamos a desamparar nunca. Vamos a estar siguiéndolo siempre. Vamos a estar muy pendientes del mundial. Tengan por seguro que vamos a estar todos unidos pensando en ustedes, enviándole la mejor vibra. Y bueno, queremos obviamente escuchar de tu boca el saludo para Sport96.7 FM. De mi parte, Jairo Robles, agradecerte nuevamente y a todas las fanaticadas que te escuchan en este momento. No, bueno, que gracias, gracias a Kim Bana, gracias a toda Venezuela por estar pendiente de nosotros, contento por la alegría y el objetivo que se logró. Pero que esto siga, esto continúa. Ahorita tenemos un nuevo reto, una nueva ilusión, un nuevo sueño a cual afrontaremos con mucha más motivación y con mucha más esperanza. Amén XC, hermano. Un abrazo de gol para ti y tu familia. Éxito. Igualmente, mi padre, muchas gracias. Si arrancamos el programa, ¿no? Otra exclusiva por Sport96.7 FM, el portero de la Vinotinto, Wilker Fariñez, uno de los capitanes incluso internos de la selección. Nos ha contestado al teléfono, ha conversado con nosotros muy amablemente. Ya por fin lo prendió. Estuvo como tres días con el teléfono apagado, cosa que respetamos. Ya después conversamos con él y dice, bueno, ahora sí, estamos listos. Vamos a compartir ya con todo el público, ya lo hice con mi familia y bueno, nos contesta. Entonces, Wilker Fariñez para Estos no son juegos y Sport96.7 FM en exclusiva para todo el país. Lo escuchaste aquí por la única emisora deportiva y musical de todo el oriente venezolano. Vamos Vinotinto, claro que sí.